Música Hemos exaltado a primera hora la figura de San Martín como padre de la patria Además fueron los entrerrianos por inspiración del general Urquiza Los que levantaron el primer monumento, el primer homenaje en tierra americana Se lo rindieron los entrerrianos el 16 de julio de 1851 Es decir, antes que se cumplió un año de la muerte del libertador Donde se mandaba a honrar la memoria del ilustre correntino de las misiones Por lo que había plasmado en los hechos con su convicción patriótica Y con su mirada amplia para dar libertad a medio continente Y luego el homenaje al general Urquiza Triunfador de Casero pero fundamentalmente organizador del país Que después de aquel triunfo contundente del 52 Convocó para el acuerdo de San Nicolás Hizo posible la constitución del 53 Y naturalmente hizo que este territorio, esta capital provincial Se constituyera en la primer capital federal de los argentinos Un hecho que pasa muchas veces desapercibido para muchos argentinos Pero no tiene que pasar desapercibido para los entrerrianos Aquí se sancionaron las primeras 292 leyes Que rigieron la vida de la patria Y aquí hubo tres presidentes que desde aquí Guiaron los destinos de la patria Como fue el general Urquiza Derqui Y por poquitos días también Pedernera Honrar a ellos significa honrar a nuestros abuelos dormidos Que hicieron una patria grande y libre ¡Suscríbete al canal!